¿Qué onda banda? ¿Cómo están? A continuación les traemos la reseña de los últimos capítulos 5 y 6 de su serie favorita Obi-Wan Kenobi de Disney Plus Sin más, comencemos con el capítulo 5 Vemos un flashback de Anakin Padawan que se ve como un hombre de la mediana edad de 18 años Parece que el presupuesto ya no es lo que era antes en Lucasfilm Enseguida nos muestran que Obi-Wan, Leia y compañía llegan después de que los rescataran Sale Lola de la chamarrita de Leia y ahora es mala porque tiene conjuntivitis en sus ojos robóticos por culpa de Reba Esta se mete inmediatamente como si conociera el lugar de memoria y sabotea los mecanismos para abrirlas con puertas de aterrizaje Ahora nadie puede escapar Y por si fuera poco, nadie puede repararlas porque convenientemente el espacio es muy pequeño y el hijo de Ice Cube no cabe Y adivinen a quién mandan a que la arregle banda Obvio a la señora chiquita, todo lo sé y todo lo puedo, Leia Inmediatamente e inexplicablemente, vemos que Bell Organa se contacta con Obi Y le dice que ya sabe que no deben de tener contacto de ninguna índole porque los pueden rastrear Pero que está preocupado porque Obi no lo había contactado Ya sé, así se las gasta el escritor Lo plantearon pésimo pero había que justificar de alguna forma lo que pasa más adelante Después tenemos un ratote de mucho relleno y de ver gente disque haciendo cosas útiles porque ya viene Vader y se los va a atorar y así De repente llega Reba o Riva o como se pronuncie con su ejército de CGI Y empiezan a dañar un portón de la base con un ariete láser para entrar a abaratar a todos los refugiados Pero no lo logran Mientras, Leia no sabe qué hacer para arreglar las compuertas Y nadie le da instrucciones ni le dice nada Solo la presionan y le dicen Apúrese morra porque va a bailar Berta Nos pasan con Obi que quiere calmar las aguas y avisa que quiere hablar con Riva para negociar Y no mencionan ese proceso ya que al parecer Riva recibió el mensaje por un trooper que es telépata Y esta se acerca a la puerta de acero extraterrestre ultra reforzado con aislante Y aún así puede tener una conversación casual y casi en susurro con Obi-Wan En esta conversación se revelan las intenciones de Riva Y resulta que ha estado cazando a Vader todo este tiempo Pero yo creo que pasaron 10 años y no lo pensó muy bien la señora, ¿verdad? Digo, cazar Jedi y niños para llegar a Vader y matarlo porque Vader mató a niños Jedi cuando eras niña ¡Qué chingados! Brillante plan sin duda Luego le reclama a Obi que en dónde carajos estaba cuando los masacraron Que esperara que los ayudara Porque mis sentimientos valen más y no hay pretexto para que no los atiendas A ver señora, Obi-Wan era general en las guerras clónicas Se acababa de rifar al general Grievous Y en ese momento su ejército le volteó bandera y se cayó de un iguanota como mil metros al precipicio Además de que tuvo que aplicar el sigilo por un tiempo hasta que pudo huir del planeta Y reunirse con Yoda para ir al templo Jedi y mandar un mensaje el cual por lo visto no viste Vamos, ni cuenta te dice que ahí anduvieron empanizando clones a diestra y siniestra por horas Ok Continúan hablando a través del portón y Obi la manipula para que le ayude a matar a Vader Ya que solos no pueden, pero juntos sí A lo cual Riba, que siempre está enojada, no decepciona y termina abriendo el portón con su lightsaber Ese mismo pinche portón que por más cañonazos que le dieron durante media hora no pudieron derribar Pero con un lightsaber que hace maravillas y ni hablar Entra arriba, se arman los plomazos y los Stormtroopers no decepcionan Solo le dan como a dos de doscientos güeyes que estaban ahí Y ellos caían como moscas pero en cada escena parecían más Como el respawn de los videojuegos Después vemos que todos escapan por unos pasillos mientras los acorralaba el ejército de Riba Y en eso sale la señora, puños de hierro, rompecascos del imperio a mano limpia, Tala Tiene su momento heroico al sacrificarse junto con su robotieso Y nomás no pegó Porque en esta serie hay nulo desarrollo de personajes Y no logramos empatizar lo suficiente como para que nos doliera su muerte Ya al lograr escapar y encerrarse De nuevo Obi-Wan quiere ir a negociar Y le deja sus armas al Eternal que se cree Jedi Ah, y también le deja el comunicador con el que se mensajeaba con Bail Organa Sale el buen Obi a negociar con la Inquisidora Y al parecer tienen una plática de plan y traición hacia Darth Vader Ahí en medio de un ejército de Troopers Que están atentos mirándolos Y nadie dijo nada No gritó ningún Trooper Traitor Como al fin Su pinche madre con el guión Después regresan a Obi con los refugiados Mientras 20 Stormtroopers a computador observan Y luego Leia sigue baleando madres por no saber qué hacer con las compuertas Y en eso se topa a Lola Mala porque tiene los ojos rojos Y le quita así casual el dispositivo que le había puesto arriba Lola se hace buena con ojo azul Y repara las compuertas casi casi con apretar un botón Enseguida llega Vader y entra hasta donde estaban Kenobi con la gente Y vemos que usa la fuerza desmesuradamente Y detiene la nave y la arrastra al piso y arranca las puertas con todo y paredes Y resulta que era una nave soñuelo porque inmediatamente sale de la nada Otra nave igual que lleva a todos los refugiados a bordo y escapa No sabemos por qué aquí no hizo lo mismo el Lord Sid con la otra nave Pero bueno En eso Riva llega por Detroit y Vader ya se la sabe La detiene y empieza a darle clases de pelea con Lightsaber Obvio tenían que darnos una mejor pelea entre ellos Que vimos el bordo que resultó Vader contra Obi en el capítulo 3 Continúan dándole una cátedra de cómo se debe pelear a esta Riva Mientras seguimos viendo flashbacks de Obi y Anakin de la mediana edad entrenando Y de Riva de niña viendo a Anakin cómo mata a sus compañeros Y zas Vader le da una estocada en el estómago Y la deja ahí moribunda No sin antes decirle que sabe perfectamente quién era ella Siempre lo supo y prácticamente que siempre le siguió el juego Se revela que el gran inquisidor está vivo Que por ahí leí que explicaron que sobrevivió porque esta especie tiene dos estómagos Y Riva solo le perforó uno Así que todo bien Sin pedos por si andaban con el pendiente Inmediatamente se retiran Vader con su ejército y la dejan ahí a su suerte No la remataron porque Disney está aferrado a hacer una serie de Riva Y esta ve en el suelo el famoso comunicador con el que Obi tenía prohibido comunicarse con Bail y viceversa Y al revisarle los mensajes ve que alcanzan a mencionar a los Lars en Tatooine y a Luke Híjole Y el capítulo termina con un niño dormido que no se parece ni madres a Luke Skywalker Pasemos al capítulo 6 final de temporada Pues que les digo desde el principio ya todo mal Vemos a Riva que está herida de muerte y sin vehículo ni nada ya se teletransportó a Tatooine para ir a matar a Luke ¿Por? Y empieza a sacar información para saber dónde viven los Lars En la siguiente escena nos muestran que el imperio sigue siendo bien inútil Ya que un Star Destroyer está persiguiendo la nave en la que escapó Obi con los refugiados Y no puede encontrar ella No dan la orden de mandar TIE Fighters ni nada Mientras dentro de la nave de los refugiados El hijo de Ice Cube menciona que no sirve el hiperpropulsor Y no pueden viajar a la velocidad de la luz Y que necesita tiempo para arreglarlo porque resulta que también los escudos de la nave no van a aguantar lo suficiente Entonces Obi toma la decisión de irse a enfrentar a Vader Para hacer tiempo y lograr que la gente escape Vemos a toda la tripulación con miedo por la situación Menos a la señora chiquita Leia Obvio Y Obi se acerca a hablar con ella Le explica el plan a pesar de que Leia se enojó con él porque no quiere que se vaya Llega el Eterna al que se cree Jedi Y terapea a la pequeña niña y vuelve a hablar con Kenobi y se despiden También se despide del Eterna Jedi charlatán Que por cierto no le pide el comunicador que le dio a guardar En donde estaba toda la info comprometedora que tenía con Bale Bueno, pasa a despedirse del hijo de Ice Cube Y este le da una nave de escape a Obi para que vaya a enfrentar a Vader Esta nave que le dan puede ir a la velocidad de la luz No era más fácil que le quitaran el hiperpropulsor a esta nave Y ponérselo a la otra y escapar Bueno Vader desde su destructor con pistolas de agua Ve que Kenobi sale en la nave de escape Y a pesar de que el gran inquisidor lo asesora Y con argumentos muy sólidos El buen Vader decide irse por Obi-Wan De regreso en Tatooine Vemos que al tío Owen le cae un conocido Y le dice que lo andan buscando para dar con Luke Y matarlo Este se ve en chinga con el Luke a la granja Y le avisan a la tía Beru que se vienen los madrazos Y que se ponga el tiro A lo cual al parecer la tía salió brava Y le dice que sabían que este momento eventualmente llegaría Y que no queda de otra más que defender la granja Esconden a Luke en el mismo cuarto que nos han presentado en episodio 2 La guerra de los clones En donde Anakin habla con Padme Y le cuenta como descuartizó a los Tusken Riders Ese mismo Y regresamos con Obi-Wan que está aterrizando o alunizando O como se diga en dicho planeta Y se da cuenta que Leia le puso a Lola así como para que lo cuide Y la deja en el tablero de la nave mientras se prepara para la batalla con Darth Vader Y se viene lo bueno Llega Vader Sale de su nave Se acerca a Obi Y se miran mutuamente El Sith le dice que si ha venido a destruirlo Y no tiene sentido porque el llego a Obi y no Obi a el Pero a estas alturas ya nos vale madres Hay tensión Intercambian diálogos Obi dice que va a hacer lo que tenga que hacer Prende su sable de luz azul Y hace su pose icónica en guardia del Zoresu Gritos de perra loca en mi cabeza por la emoción Paralelismos a otras escenas de la saga con batallas de lightsaber El Sith le dice que entonces morirá Prende su sable de luz rojo Y... ¡Aaah! ¡Tóngonos! Se arman los madrazos Vader toma la iniciativa y delantera muy cabrón Es muy agresivo en sus ataques Pero de repente, contrario a toda la serie Obi se acuerda que es el máster El único enigualable en el arte del Zoresu Sintonizan su coreografía Se dan muy rústico Pero de pronto elevan con elegancia sus movimientos Y poco a poco se equilibra el duelo El Jedi usa la fuerza con una roca gigante para tirársela a su antes aprendiz Al parecer, la fuerza llega a ti de nuevo de maneras misteriosas Vader también lo nota y se lo hace saber Pero este contraataca diciéndole que aún es débil El combate sube de intensidad hasta que Lord Sith con base en ataques contundentes y bien logrados Logra quebrar a Obi Y aprovecha para romper el suelo con la fuerza Y hace un socavón Kenobi cae Se apaga su lightsaber Y queda enterrado entre los escombros Se están dando y no consejos Ahora Vader tiene el high ground Carga rocas con la fuerza Y remata al Jedi desde lo alto Lo mira con soberbia De verdad pensaste que me ibas a vencer Dice el Sith Has fallado Maestro Remata con ironía El buen Obi no da señales de vida Vader se retira Obi-Wan está perdido A ver A ver Esperen Al parecer Obi contuvo ese ataque con la fuerza Pero no es lo suficientemente fuerte para contrarrestar la situación Busca inspiración ¿Quién será? ¿Será Luke? No Leia Oh No Luke No Leia Otra vez Leia Ah no Luke Puta madre Dímelo Carlitos ¿Quién será? Debe de ser Luke No Leia Otra vez Leia Más Leia Ah ok ¿A quién le vale madre es Luke? Y terminó siendo Leia Siempre Leia Ok Obi-Wan se siente inspirado por Leia Saca la casta Usa la fuerza desmesurada Y sale avante de entre los escombros Da alcance a Vader Este se defiende bien Y certero Pero Kenobi está decidido a llevarse la victoria La fuerza está con él Empuja a Lord Seed Y de repente levanta infinidad de rocas al mismo tiempo como nunca lo había hecho Y empieza a lanzárselas a Vader cual ametralladora ¿Esto es legal? Me dicen que en el canon actual es legal Aunque Obi-Wan sea defensivo y jamás agresivo Pero si hace un día no podía mover ni un aparatito con la fuerza ¿Qué es legal? Dije Ya le pregunté al guion Ok Vader recibe pedradas como los grandes Acabo que trae armadura Y aunque sea un ataque que literalmente acaba de usar No mete ni las manitas para contrarrestarlo Sigue la batalla Se le acaban las rocas a Obi Vader se lanza usando ataques agresivos y con gran fuerza Pero el Jedi pelea con el cerebro Y ataca al respirador de Vader Da 1, 2, 3 Y contando Vader no puede respirar Se le dificulta poner una guardia Se tambalea Kenobi le da un golpe en la espalda Aprovecha su momento Y riájatelas Da tremendo sablazo en el casco de Vader Se acabó Carlitos Vader ha sido derrotado Otra vez Que pinche tirote banda Pero aquí les voy a abrir mi corazoncito Y voy a decir que a nivel personal Como fan del Star Wars intenso Yo quería que esta serie fuera una chingonería Quería que fuera épico Y fuera algo memorable Por desgracia el tiempo no me dio la razón Y en este capítulo Teniendo la experiencia de los anteriores Yo venía sabiendas de que iba a tragar mierda Como en los demás episodios Y terminé encontrando una pepita de oro Serendipity Lo que siguió en el capítulo Esos diálogos son con lo que me quedo Esto es lo único de la serie que vale la pena Que cosa hubiera sido esta serie Si se hubieran tomado en serio Y dedicación al show Como aquí lo hicieron La toma con mano temblorosa Es lo único que desentona Pero ya sabemos que a esta directora Le encanta abusar de eso El punto era tenerla fija Con un movimiento sutil Casi imperceptible Porque lo importante son las expresiones De los actores Y lo que se dicen Aquí los que se llevan los aplausos Son los que escribieron Este intercambio de diálogos Que no son muy largos Son solo un par Cortos y muy concisos Los que estuvieron a cargo De la edición de audio Que maravilloso se oye Como juntaron la voz de Hayden Christensen Con la de Darth Vader Y la interpretación de ambos actores En esta escena Uff Ver casi llorar a Kenobi Por su aprendiz La neta a mi si me llega Comenzamos con la toma de Vader En un close up Hincado Derrotado Le cuesta trabajo respirar Trae roto el casco Debido al golpe Que le recetó Obi-Wan Se le ven cicatrices Y un solo ojo El cual No deja de ver Directamente al Jedi La luz roja De su saber Se refleja En todo su rostro Por otro lado Vemos a Kenobi En un close up Con cara de asombro Y disgusto Ya que nunca había visto Como quedó Anakin Después de aquel infame Encuentro en Mustafar Su sable de luz Refleja su color azul En la mitad de su rostro Notamos Como la iluminación De cada lightsaber Juega un papel crucial En esta escena Da tono Y connotación A cada diálogo dicho A Obi Le cambia su expresión A una más empática Y le dice Con voz conciliadora Anakin Al cual Nos muestran Con mayores dificultades Para hablar Inclusive Para ponerse de pie Cabizbajo Mientras el reflejo Escarlata De su arma Lo alumbra Logra pararse Con trabajo Y levanta la cabeza De frente al Jedi Mostrando aún Más nítido Su medio rostro El ojo muestra Una expresión De arrepentimiento Y dice Con voz distorsionada Entre la humana Y la artificial Anakin se fue Su ojo Cambia una expresión Más agresiva Demostrando rencor Mientras el reflejo rojo Un poco más tenue Lo alumbra Soy lo que queda Le dice a Obi-Wan Pasamos al rostro Del Jedi Mientras el tono Azul de su sable Lo alumbra ligeramente A la mitad de su cara Con una expresión De culpa Angustia E impotencia Obi está al borde De las lágrimas Al ver en lo que se convirtió El que alguna vez Consideró su hermano Kenobi Cambia su postura De manera En el que el sable De luz Le ilumine más intenso La otra mitad De su rostro Diciendo Con todo el peso Que ha cargado estos años Y la voz quebrada Lo siento Lo siento Anakin Por todo lo que pasó Nos muestran Anakin Con el seño fruncido De enojo Mientras la luz roja Que lo refleja Se disipa Y lo alumbra El sable azul De Obi Mientras le cambia Su mirada A una seria Y dice con voz Combinada entre La humana y robótica No soy tu fracaso Obi-Wan Tu no mataste Anakin Skywalker Yo lo hice La luz azul Del sable de Obi Sigue reflejando Su rostro Y mientras que vemos Que a Obi Lo alumbra Mucho más intenso Ambos aquí Se quitan el peso De sus culpas Y todo lo que arrastraban Anakin por un lado No le reprocha nada No le echa la culpa De nada Al contrario Asume sus consecuencias Y de una manera sutil Disculpa a Obi-Wan Pero sabe Que no hay marcha atrás Y seguirá su camino Obi por el otro lado Se le ve un rostro De descanso De alivio Pero con dolor Desencajado Porque sabe Que no puede hacer nada Para recuperar a su amigo A Vader Ahora se le desaparece El color azul Del sable de Obi Y rápidamente Regresa el tono De su sable rojo Con ira Y a sabiendas De que no tiene remedio Pero aliviado Lanza una amenaza De la misma manera Te voy a destruir Nos muestra a Obi-Wan Con cara de alivio Resignación Y con esperanza De que sabe Que él no lo pudo salvar Del lado oscuro Pero conoce a alguien Que quizás si lo haga Y dice Entonces mi amigo En verdad está muerto Darth Vader Se tambalea Con dificultades Para respirar Mientras sostiene Estoico su sable de luz Y lo baña De ese color carmesí Con gesto retador Está dispuesto A terminar esto de una vez Su sufrimiento Pero Obi se despide De él Diciéndole Adiós Darth Poniéndole ese apodo Que en episodio 4 En su enfrentamiento Le recalca Se da media vuelta Y se retira No está dispuesto A terminar con su amigo Pero tiene esperanzas De que en el futuro Luke lo haga Vader convalesciente Le empieza a gritar Por su nombre Más que por odio En ese momento El Sith quería terminar Con todo Quería descansar Pero nunca se atrevió A decírselo En ese momento a Obi Se inca Mientras su voz Se distorsiona Y termina la escena Y con eso me quedo Banda Así lo interpreté Y me gustó Aunque también Está el error De no haber matado Ahí a Vader Todo lo que se hubiera Ahorrado la galaxia Pero para qué Parece que aquí En el nuevo canon Nadie muere Todos se atraviesan Con su sable láser A diestra y siniestra Y no pasa nada Al inquisidor Toma Al fin tienes dos estómagos Arriba de morra Toma Arriba de adulta También toma Todo es un juego Con los sables Al parecer Menos tú Qui-Gon Tú no juegas Regresamos con Riva Que ya está haciendo Su desmadre En la granja de los Lars Los cuales se defienden Estoicamente A plomazos Arañazos Escupitajos Y a macetazos Pero recuerden Que la toda poderosa Arriba Con el pulmón Y el estómago O un riñón O la columna Atravesada Es invencible Y revuelca al tío Owen Y al parecer Le rompe la rodilla Ahora Se va a servir Con la tía Beru La cual le dice a Luke Que corra por su vida Luke huye Y empieza a correr Por el desierto En la noche Ustedes no creen Que sea más peligroso Correr solo Por los desiertos De Tatooine En la madrugada Que ser correteada Por una señora Enojada Y disquerida Bueno Luke logra llegar A un cañón En el cual intenta Esconderse Pero como en el nuevo Canon él es torpe Y vale pinche mil hectáreas De ñonga No como su hermana Se tropieza Y se cae del barranco Rodando entre piedras Y rocas afiladas De milagro No se mató solito Ni salió descalabrado Pero seguro eso dolió Más que un lightsaber Encajado en la panza Total Lo ve arriba Todo convaleciente Tiradito Con el cuello roto Y así Y se acerca Para darle Matarile Al pobre Luke Justo en ese momento Regresamos con Obi-Wan Y notamos Que ya está en la nave En la que llegó Y siente un disturbio En la fuerza Los frijoles Se acuerda Que su único trabajo Que era cuidar a Luke Está a segundos De valer madres Porque arriba Ya está a siete pasos Del infanticidio Que no vi Prende la velocidad De la luz E inmediatamente Se va a salvar Al muchacho Y al parecer Tatooine es el nuevo Roma Porque todos los caminos Llevan a él En segundos Ya estaba ahí En la granja De los Lars Teletransportado Igual como hizo arriba Al inicio del capítulo Se pone manos A la obra Para buscar al chico Y ve que los tíos Gritan en la oscuridad Luke Y Obi Pregunta a Sonsas Les dice ¿Dónde está? ¿Really? Ahí en la granja Dormido güey Nomás que nos gusta Salir en la noche A gritar su nombre A la nada Obi se da cuenta Que el que escribió Esto vale madres Y rectifica diciendo Que va a buscarlo Por otro lado Y de repente Ve arriba A lo lejos Caminando hacia ellos Cargando un bulto Que parece que es Luke petateado Pero no La señora Le perdonó la vida Ya que vio Que no tenía sentido Su plan de justicia Y decidió Llevárselo a los tíos Entrega al niño Y empieza a platicar Con Obi Y le dice Que si ya se convirtió En Vader Ya quisieras culera Obi le dice Que al no matar a Luke Ha honrado A sus compañeros Jedi Caídos aquel día Por Anakin No señor Kenobi Está usted muy mal Ahí se le dice Sáquese a lavar las nalgas Pinche personaje Caguengue Te la pasaste Matando adultos Y niños sensibles A la fuerza Y ahora Ese acto De no matar a Luke Cobardemente Y sin fundamento Alguno Te redime Y hace honor A tus compañeros Padawan muertos Ni madres Acuérdense Que en los primeros episodios Ella mató al Jedi Que Obi no quiso ayudar Y no solo eso Lo colgó como Bill sicaria Abajo de un puente Así que Redenció Su pinche madre Así se le dice Obi Y rematas Con una estocada En la cabeza A la inquisidora Porque obvio Es un peligro A futuro Que ella Siendo toda inestable Y un usaria De la fuerza Sepa de la existencia De Luke Y Leia Pero no La ayuda a parar Y no más le falta Darle la bendición Y pinche Obi Ya te andabas Poniendo chingón Y flaqueas de nuevo Después de esta escena Que deja más preguntas Y agujeros En la trilogía clásica De nuevo vemos Que Obi Wan Está yendo a Alderaan Y deja otra vez Solo en Tatooine A Luke Skywalker Y esta vez Es para despedirse De Leia No sé Ya lo habían hecho antes Inclusive la primera vez Fue más emotiva Esta se me hizo de más Posteriormente De regreso en Tatooine Obi deja atrás su pasado Empaca todo Y se va de la cueva En la que vivía Monta su EOPI Y va a visitar a los Lars Cabe mencionar Que trae la vestimenta Que vimos por primera vez En la figura del 2012 De Sideshow Inclusive En esta figura Basaron la vestimenta Que hemos visto En los cómics de Marvel Buen detalle El buen Jedi Llega a la granja Con Owen Le iman las perezas Obi no hace preguntas Tontas esta vez Y entiende que Luke Tiene que ser un niño Y en su momento Se le entrenará A lo cual Owen le da la oportunidad De convivir con el chico Y se lo presenta Y por fin Oímos lo que todos Estábamos esperando Desde hace eones De capítulos Y horas de relleno Hello there Lo guardaron Hasta el final Para que fuera especial Decírselo a Luke Y le regala La nave de juguete La misma con la que Luke juega En episodio 4 Terminando esa escena Vemos viajando A Obi en su fiel EOPI Y de repente Se encuentra Con el fantasma De la fuerza De su maestro Qui-Gon Que ahora resulta Que si se puede hacer Corpóreo Nomás andaba De vacaciones Fan service En su máxima expresión También Cabe mencionar Que nos muestran En Mustafar A Darth Vader Sentado en su trono Hablando con Sidious Y oímos La marcha imperial Vaya Y así termina Esta temporada De Jake Kenobi Perdón Obi-Wan Kenobi Por Disney Plus Vámonos a las conclusiones Mta Por dónde empezar Este show Tiene más contradicciones Que la defensa De Amber Heard En términos generales Simplemente Es una serie innecesaria Terminó justo En donde ya estaba Antes de que saliera ¿Cómo ayudó esta serie A que la saga Siga adelante? En nada Al contrario Complicó más cosas Y nos dejó Con más preguntas Que respuestas Nos quedó claro Que a Disney No le interesa El pasado de la saga Destruye a todo El personaje entrañable Ya sabemos Que priorizan más A Leia Que a Luke A Leia La hacen súper competente Y todo lo puede A Luke Ahí todo un niño inútil Que ni corre por su vida Sabe A Obi-Wan Le dieron el mismo trato Que a Jake Skywalker Todo cobarde Incompetente E irreconocible A los que conocemos El personaje Y de pronto En los últimos Tres episodios Ya todo lo podía Y la fuerza Le regresó Como por arte de magia Pónganse de acuerdo En Lucasfilms El desarrollo de la trama Está súper mal hecho Ya no digamos El de personajes Que es casi nulo Es mucho bla 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 Y personajes moviéndose De un lugar a otro Sin un desarrollo Solo porque la historia Si lo pide El personaje de Riva No tiene sentido Sobre todo en su clímax Su estructura narrativa A base de flashbacks No funciona Ya que en el presente Sigue siendo la misma Y toma decisiones Fuera de lugar Sin sentido Voy a matar A un buen de Jedi Adultos y niños Sensibles a la fuerza Para así poder matar A Vader Totalmente absurda Su escritura Y sin motivaciones Para rematar Con un Ir a matar a Luke Porque según ella Eso es justicia No mamen En el capítulo 3 Que deja escapar A Obi A pesar de que lo tenía En frente Y prácticamente capturado Y a su merced No hizo nada Con Vader También a pesar de que Era el fanservice Por excelencia Tuvo dos momentos En los cuales Se comporta diferente Por conveniencia del guion Lo cual Nos dio el capítulo 4 De relleno Prácticamente en donde Ni Obi Ni Riva Ni Leia Ni tal a toda poderosa Se desarrollan El otro momento de Vader En el quinto capítulo Ahora si entra Como debe de ser A detener la nave Con la fuerza E inclusive destrozarla Lo cual Deja peor A lo ocurrido En el capítulo 3 Ya que motivación Y competencia Sin duda Vader la tenía Pero se cansaron De poner a los personajes En situaciones inverosímiles Que no llevaban a nada Y en futuros episodios Contradecían A lo que ellos Ya habían establecido Como Obi Con la fuerza Apenas pudo cargar Una niña Y termina aventando Piedras a diestra Y siniestra A un entero Vader Cuando en la trama Pasaron no más De un par de días Ahora El clímax del arco De la relación De Anakin Con Obi-Wan Es superlativo Esta serie No se lo merecía Si la serie Hubiera tenido Ese trato Que llegaron A tener aquí Estaríamos hablando De unas de las mejores Historias contadas En Star Wars Pero no En Lucasfilms Les encanta Poner a gente Que no está A la altura De la marca Y nos entregan Productos Cada vez más Mediocres La dirección Producción Guión y edición Fueron los que Peor estuvieron parados Aquí Tomando decisiones Equivocadas A la hora de establecer Tomas o encuadres Stunts que se veían Baratos y ridículos Como las persecuciones De Leia Maquillajes de series Clase B A la hora de la edición No conservaban la continuidad La iluminación Era carente Cuando se debía de utilizar Y así Un sinnúmero De incompetencias Que de plano Nunca vi Tan descarado En el viejo Star Wars Pero se está haciendo Algo común En la saga Otra cosa Que de plano Me decepcionó De principio a fin Es que Star Wars Es una ópera espacial Imagínense Una ópera espacial Sin música Carente totalmente De esa A pesar de tener Argumentos de sobra Para poner canciones Icónicas Aquí al parecer La música les molestaba Porque nunca nos acompañó En el recorrido Se esperaron A contados momentos Claves Para poner Una que otra Pero se sintió vacío Ese aspecto A lo que voy Es que tenemos que aprender Como fans A exigir calidad A poner los estándares altos Star Wars Era sinónimo De innovación Estaban adelantados En todos los aspectos Técnicos Eran los líderes En los efectos especiales En efectos prácticos Y maquillaje Efectos sonoros En escenografía En su música Etcétera Y ahora Esa calidad no la hay Ya llegaron al punto En Lucasfilms Que piensan que Porque le ponen Un logo de Star Wars A algo Por más malo que sea Lo vamos a consumir Y a no criticarlo Porque si lo hacemos Somos malas personas Y por ahí no va Ahora Muchos piensan Que todo criticamos Y que nada nos parece Pero entiendan Que si a ti te gusta Lo que entregan Está bien No pasa nada Todos tenemos Distintos puntos de vista Y gustos diferentes Pero hay otros A los que no nos parece Lo que nos entregan Y lo decimos Con argumentos No solo por llevar la contra Siempre es bueno Dejar el fanatismo De un lado Y empezar a ser Más críticos Con lo que consumimos Porque nos cuesta Y si podemos demostrar Sus flaquezas Enhorabuena Porque siempre Se puede mejorar Creo que muchos Hemos invertido Tiempo, dinero Y demasiada pasión Como para que nos estén Entregando estas cosas Mal hechas Y sin corazón En fin Esa es mi simple Y humilde opinión Pero quisiera Escuchar la suya ¿Qué les pareció la serie? ¿En qué están de acuerdo Conmigo? ¿En qué me equivoco? ¿Qué es lo que esperan De los futuros proyectos De Star Wars? Pongan sus comentarios Yo soy Chox Para el Chetoiz TV No se olviden De tomar agua Bye No se olviden